muy buenas amigos de youtube que tal son los gm7 de que menos a ver si creo que es el episodio 105 de esta cuarta chicos vamos a crear serie a ver que te ha gustado que es el episodio 104 en el cual estaremos el conjunto de tropas altoarrojos y chavales bueno pues se me ha pausado la grabación porque he tenido se me ha quitado transmobicen vale y bueno aunque en esta vez esta vez se me ha llegado y se me ha quitado así que empezamos un poco adelantados el vídeo vale pero no pasa nada así que y bueno hemos haciendo la propuesta de publicidad de la nuevo de wii de más vale y bueno no está mal vale así que bueno pues hemos grabado el nuevo gameplay de joder no cobran los juegos vale en este caso ahora vale vale vamos a poner a llevar a grabar vale y bueno hemos estado a grabado llevan y cuarto reflejo de fieri hammer y ahora pues se tiró cuatro likes y un disparo he tirado cuatro cuatro likes y un like en el vídeo así que vamos a poner a grabar el primer gameplay de joder nerd god from outer space vale que le vamos a ponerle a grabar vale y cuantito me ha pasado ese problema vale yo no vamos a poner ahora a glenn a grabar también glenn donde está que no le veo vale está aquí glenn o es que glenn ha ido ah está aquí glenn vale estaba fuera glenn en este caso vale vamos a poner a grabar a glenn también vale y vamos a ver que vídeo puedes ponerle a grabar a glenn el primer gameplay de joder terrible chef vale de la saga dream nuevos juegos que hemos comprado de cinco estrellas hemos cobrado nuevos juegos vale y no se puede grabar la estación número 2 y también hemos reparado la tercera estación que tenía problemas vale y batipop que está aquí que le pillan muy bien vale no se puede grabar también a batipop un vídeo vale y vamos a ver qué vida podemos ponerle a grabar a batipop pues el primer gameplay joder ninja ninja poco vale de la materia 3d 6 mientras colaboradores ya se van a poner a grabar y nosotros pues no sé que haremos ahora vale y una polla está grabando vamos a ver los los próximos momentos que tenemos vale tenemos la película costa de mi party la mandarina mecánica la de las nuevas películas la mandarina mecánica del apadrinado camina la alegría el manito y totti story totti story toy story vale en este caso no se puede llamar totti story y no sabe el resultado de tercer de cuarto complejo de giovanni y yo se cadela es 505 dislikes madre mía y eso que fue la perseguida en este caso y una polla está grabando vale no sé qué vamos a hacer ahora chatear no yo creo que chatear yo creo que no aunque sé que puedo vamos a chatear con jade venga así ya nos ha propuesto chatear con él vale y vamos a ver los primeros los resultados de primer reflejo de glen de dinámites word y vale y no está mal 18 k de likes 511 dislikes vale no está mal así que vamos a hacer el progreso vale de chatear vale sacar a y del niño otra vez volvemos a ser amigos vale yo creo que no sé si acá termina yo van a grabar el vídeo vamos a aplicar el vídeo de john y espero que me llevan y sea bueno no re con 4319 consola hace 45 o 100 y tienes un 75 se le prevé gameplay de este juego no está mal y una chavales pues sobre otro se hace también una cosa y es que el jueves volviendo es probablemente vayan ya de vacaciones y qué pasa va a haber modificaciones en la serie de youtubers like probablemente termine el mar el miércoles o el jueves y me voy el jueves pues lo acabaré en este caso y no pues tres y tres dislikes y dos likes y bueno pues también haré un vídeo blog para que sepáis que para que sepáis que me voy a vacaciones y voy a estar dos dos semanas sin grabar vídeos vale y bueno aunque ya cuando vuelvas no sé si si me voy el viernes el viernes 9 el jueves 9 vendré el martes 21 y si voy el viernes el viernes 10 vendré el miércoles 22 en este caso vale ya os iré contando os iré avanzando más cosas de cuando me voy vale al ver no le ha gustado a fin legal ha gustado hablamos le ha gustado al camar y le ha gustado y habrá ya nada no le ha gustado por promocionamos sería de llevar y con el hashtag y ahora vamos a publicar el vídeo de glenn y espero que vio de iglesia bueno pues no recordó en 1923 cosas 66 o 100 y interés un 75 en el primer gameplay de este juego no está mal publicamos el vídeo de glenn vale y vamos a los resultados del primer gameplay del segundo reflejo de sabores creo que returns vale 17 caerá y 6 764 dislikes vale y no pues no vamos a tratar con él porque no vamos a poner a llevar ni a grabar vale está aquí bailando que había muy bien vale y una pues mi amor nos sacó nos ha hecho un regalo vale que nos ha puesto un vinilo de que pone bon apetite vale no está mal así que vamos a grabar el primer gameplay pero te que el juego de todos a poner a grabar bueno porque eso ahora está decayendo vale vamos a poner a poner a grabar yo en el segundo reflejo de dinamite sword porque ahora mismo está de moda este juego ahora mismo vale desde que hice porque este 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 juego es el que grabé para la para la para la para la network de with the bands y dos gameplays que grabó no está mal así que ahora da igual vamos a aplicar el vídeo de batipo espero que el vídeo de batipo sea bueno no recorre cuatro mil doscientos treinta y ocho cosas 50 juegos 100 interés un 75 sin el primer gameplay de este juego no está mal publicamos el vídeo de batipo vale el que está aquí le vamos a poner a grabar también en la crema no de igual 44 lesión dice que en el vídeo de glen veo los mejores comentarios a ya que él y no le ha gustado evelin le ha gustado con él ha gustado la tipo le ha gustado ya que ni le ha gustado me gusta a mi colaborador pero tenamos el vídeo desde con el hashtag vamos bien de momento vale ya vamos a ver que pero que lleva tipo sea bueno también espero que lleva tipo sea bueno y pues tres éxitos dislex en el vídeo de batipo para ver no le ha gustado alguien no le ha gustado a robo le ha gustado a giovanni y le ha gustado ya daniela le ha gustado producir a un servidor de batipo con el hashtag vale vamos muy bien ahora tengo que publicar el vídeo de giovanni acaba de subir ahora madre mía espero que lleva a ti pero llevan y sea bueno no recorre tres mil ochocientos jueces y cinco o sea 50 o 100 y tener sus 72 y el segundo gameplay de este juego no está mal lo publicamos y vamos a ver porque ahora mismo quieren que está aquí le vamos a poner a grabar también vale aunque ya está aunque estaba avanzando muy en el progreso vale podemos haber visto los resultados pero bueno es igual ya y vamos a poner a grabar el segundo gameplay de juego de terrible chef vale de la saga dream que lo grabe por lo menos vale y lo hace que grabe en mi estación es igual ya y no pues en este caso pues tres likes y dos dislex en el vídeo de giovanni a carissa le ha gustado a nikon no le ha gustado a jasley le ha gustado alber no le ha gustado ya jade le ha gustado promocionamos el vídeo de giovanni con el hashtag vale y dice que te chatear nico que vamos a chatear con nico que quiere ella vale y bueno pues vamos a promocionar para tener giovanni que está aquí le vamos a poner a grabar a giovanni también vale y ahora que vamos muy bien ahora dos mil dos millones con doscientos cincuenta mil trescientos doce suscriptores ahora mismo vamos muy bien de momento eh vamos muy bien de momento vamos a poner a grabar el segundo reflejo de nergoth nergoth from outer space vale y ya que estamos que vamos a pregrabar a giovanni vale pues está editando ya eh glen el vídeo me parece bien que glen lo edite y ahora va tipo que también está grabando vale pues vamos a grabar a la tipo también vale aunque ahora mismo no está espérate pues nada la tipo que está aquí apenas nos hace wey demás una propuesta de publicidad vamos a ver qué propuesta nos hace de juego de vale terrible che pero si ya lo tengo en serio vale vale pues vamos a espérate verdad está nos invita a ver y nadie fiesta o sé si que no gracias así que no vale en este caso no vamos a pedir a batipo que lograr un gameplay vale creo que es el de terrible che vale que yo creo que si es a no si ya lo tengo ya he hecho jaja madre mía me libera de grabar el el gameplay madre mía que me grabar madre mía madre mía ya lo tengo ya grabado ah bueno bueno hemos recibido un email y todo pues yo creo que lo vamos a dar claro porque claro es verdad así que vamos a segundo gameplay de juego de terrible che vale que vida más entretenido y más entretenido lo malo es que es muy cortito el próximo podría ser más largo no la hombre claro verdad gracias gracias a lo que a lo que ha podido conseguir algunos ingresos extra eso sí algunos suscriptores han indignado y han dejado de seguir te vale no pasa nada nada vale vale en este caso en este caso la pica hemos picado no pasa nada publicamos se vio de giovanni y espero que de giovanni sea bueno no recorre en mi 465 cosas 55 o 100 intereses 73 en el segundo gripe este juego no está mal en este caso hemos picado en una buena cosa que no quería yo hacerlo pero bueno es igual vale lamentablemente se ven a conseguir un baño vale no recorre 4.527 cosas 66 o 100 intereses 72 en el segundo gripe de este juego no está mal lo publicamos y la atención trabajar contigo siempre su placer todo apuntado con saca ha subido a este señor yo creo que ahora no me acuerdo cómo se llama steven creo que era de steven no me acuerdo vale el resultado de tercero de segunda web le dejó de dinámites word y 16 que de la esquina entonces uno dislikes vale en este caso y una pues hemos sufrido valer este caso no vamos a subir otra vez de nivel de suscriptores vale aunque todos que no sé yo otra vez y no vamos a ver de todo que tengo que pagar vale hemos pagado los gastos mensuales vale hemos pagado ya así que espero que el vídeo de de gracias bueno pues tres likes y dos dislikes alivia le ha gustado al ver no le ha gustado a saber le ha gustado ya ahí no le ha gustado y alianna le ha gustado promocionamos el vídeo de glen con el hashtag vale ya muy bien pues cuatro likes yo dice que en el vídeo de giovanni al ver no le ha gustado a rey le ha gustado alguna le ha gustado a daros le ha gustado ya arriba y le ha gustado promocionamos el vídeo de giovanni con el hashtag que estamos ya está bien vale y no pues seguimos subiendo suscriptores vamos a pedir a giovanni que lo grabe un gameplay que está aquí ahora mismo va a tiempo que se ha editado el vídeo que ahora va a ser el siguiente que pueda que vamos a editar vale el vídeo de va tipo vale luego tengo vale vamos a pedir que grabe ahora yo giovanni el tercer que el segundo gameplay del juego de ninja ninja poco vale que no lo grabe así que vamos a empezar vale en que estación pues aquí no porque está ocupado aquí y giovanni eva tipo así que en la segunda la primera es en mi estación vales igual giovanni que es digo glen que está aquí pues también vamos a poner a grabar un vídeo vale llevamos 11 minutos de vídeo ya así que vamos muy bien y vamos a poner a grabar el tercer gripe joe de net god from outer space vale de la el tercer que peña de la pato para del el juego de la opa al nojo de la opa toxigen en este caso aunque aunque verá que el hombre es un poco lioso vale de la alpia o pato oxigen en este caso vale es que es un poco el nombre un nombre así sabes así que vamos a los próximos eventos que tenemos junio 2 para el tema la flower power la corte y la corte el big party no así estaba el trabajo las películas de siempre aunque no haga mucho así que vamos a aplicar el vídeo de batipo ya espero que lleva tipo sea bueno lo recorre 4.057 considera 66 o 100 y tiene sus 64 sin el segundo replete este juego no está mal lo publicamos vale y vamos muy bien vamos a volver otra vez a 2 millones 400 mil suscriptores otra vez hola hola rau te compra una sorpresa cafetera acaba de salir y está al caer hombre mi amor me ha regalado en la cafetera le vamos a dar un beso por eso obviamente sí mi amor ven aquí que te voy a comerte los morros ahora mismo te voy a comerte los morros ahora mismo por eso mi amor ven aquí te voy a comerte los morros ahora mismo por eso está aquí está mi amor que no la veo está en el ordenador el vídeo me ha quedado un beso madre mía eso sí que es amor aquí hay tema pero vamos está bajando me lo parece a mí está bajando los que me apareció a mí no vas a tratar con jimmy porque no espero que sea bueno no puede ser bueno vale cuatro leyes y un dislike a calcular ha gustado al aire y le ha gustado al verano le ha gustado aquí se le ha gustado y a railey le ha gustado promocionamos sería de gregores de batipó con el hashtag vale perdón que me equivocado en este caso vale y ahora voy a contar una cosa el sábado estuve probando el real para hacer la próxima serie que sería si no lo grabo pues sería estoy probando juego de real recién 3 con el mando de mi play 4 para porque yo tengo tengo que metido de la tablet en el mando de la play 4 y no está mal vale y no pues para acelerar no te dejes hacer nada aunque para eso para frenar es con la es con el triángulo vale y estoy probando como sea grabarlo vale no pues sería aquí grabando en mi ponerlo poniendo la tablet en mi ventana vale ponerse de largo y con la play 4 así grabando que para parar pues le doy a movicen y ya está así que pues no recorre cuatro mil trescientos cincuenta y uno con sus 50 jugos 100 y tiene 68 si del segundo de este juego no está mal publicamos el vídeo de giovanni vale no sé que se va ahora mismo vale pues yo ni se va es que yo ni se ha ido lo ni es que se ha ido pues yo creo que batipop vale ya yo ya va a agreditar el vídeo vale está aquí yo me va tipo vamos a poner a grabar a batipó también vale llevado muy bien de momento vamos muy bien de momento vale 14 de 14 de vídeo así que vamos a poner a grabar a batipop del tercer game el cuarto game le jode terrible chef vale porque ahora mismo madre mía tengo tres juegos que están ahora mismo de moda tres juegos que ahora mismo están de moda volvería a ser otra vez de título volvería a ser otra vez de título en el vídeo en este caso ya no va a ser nuestro ya no nuestro amigo así que no vamos a chatear con con evelyn vale ya está editando en el vídeo espero que el vídeo de batip de giovanni sea bueno que creo que el vídeo de giovanni sea bueno pues tres dislikes tres likes y dos dislikes a pedro le ha gustado azar ya le ha gustado al ver no le ha gustado alfredo le ha gustado ya mi mujer que le ha gustado profe namos el vídeo de giovanni con el hashtag vale yo bien giovanni que está aquí pues vamos a ponerle a grabar está aquí con el ordenador aquí alquiliado para esa para grabar también a llevar ningún empleo vale bueno yo creo que lo vamos a poner a grabar a los que quedan en la máquina que nada más que queda él por grabar así que por esa ponerle a grabar el tercer game de juego de ninja poco madre mía madre mía trae y playa desde este juego y acá termina que de bien el vídeo así que pues vamos a publicar el vídeo del rey espero que de la iglesia bueno no recorre en 1948 con 55 juego 100 y 364 es el tercer gameplay de este juego no está mal publicamos el vídeo de green vale y aún viendo momentos necesitamos otra vez el anel buco no vale no otra vez no estamos en el guay que meternos ahora es el anelmo de wii de banser este asno de verdad que hemos sido baneado de verdad hemos sido baneados de verdad hemos sido baneados de vamos a ver que les ha sido nada el debate que no le veo ahora mismo desea para que al querer ese rincón le tengo muy bien pillado haga aquí hable vale y no va a grabar espérate que vídeo puede grabarle en el cuarto gameplay de jones del juego de nerd nerd go from outer space ojo madre mía que siguiente juegos a la de otro juego de moda no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo madre mía cuarto hoy pediste juego y no me lo estoy creyendo ojo mantendo nos hace una propuesta de publicidad pero eso es que ahora mismo tengo aquí a mis tres colaboradores grabando te voy a tener complicado para grabar así que vamos a ver qué propuesta lo va a hacer mantén la presa de mantendo vale que espero que haya habéis editado el vídeo no vale va tipo va tipo está dictado de vídeo va tipo me parece bien acá tenía va tipo hacer el vídeo yo creo que había va tipo sea bueno no recorre 1638 cosas consolas 66 o 100 y tiene sus 62 siendo el cuarto gameplay de este juego flipado con este juego marco flip estamos flipando en colores y vamos a la propuesta que nos hace mantendo doble frock y per super eart de la materia 3d s hemos acertado su propuesta en este caso vale y va tipo que está aquí para que no lo vea va tipo ahora mismo vale 36 y dos likes en el vídeo de 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 creer a tiana no le ha gustado a este será gustado hagamos no le ha gustado alber no le ha gustado ya liso no le ha gustado pero cerramos sería de rencor en casta hemos acertado la propuesta de mantendo que tengo aquí ahora mismo batipop es que el vídeo cual irá que no me acuerdo ahora mismo vale pero es simple creo que sí me acuerdo vale ni ya poco no puede ser espera a este es este es el primer hijo de doble frock y per in upper eart es este vale vale pues no vamos a poner vale hemos puesto así porque yo creo que no quiero avanzar de vídeo ya está llevando y va tipo grabando ya el vídeo vale y espero que el vídeo de batipop sea bueno espero que deba tipo sea bueno por favor que sea bueno el vídeo de batipop y pues tres likes y dos dislikes vale vemos los mejores comentarios del vídeo de batipop atrae y le ha gustado a ya que le ha gustado a cara le ha gustado a wait la no le ha gustado y al ver le ha gustado pronunciamos sería del vídeo de batipop con el hasta aquí vamos muy bien de momento vale vamos muy bien 2364 mil 140 vale vamos seguimos siendo suscriptores vale me viene bien otra vez subida suscriptores vale aunque miran una cosa es que no está mal porque de verdad es que es de parís se vería por poner bon apetit bon apetit vale y verá que es de parís en este caso o no para la cocina verdad que pega mucho y pega mucho para la cocina está jovan y ya editando el vídeo vale vamos a ver si hemos ganado más cartas bueno en este caso lo vamos a verlo publicamos el vídeo de batipop ya pero que el vídeo de batipop sea bueno no recortan 1595 o sea 50 o 100 interés un 76 en el tercer ejemplo de este juego no estaba lo publicamos y vamos a ver que espero que haya batipop sea el vídeo de jovan y sea bueno que a 76 77 horas vale espero que ya batipop me edite el vídeo vale va a editar ya batipop el vídeo me parece bien que va tipo de editar vídeo vale también de grabar de publicarlo ahora vas a poner que publique primero pero te vas a hacer el progreso vale aunque yo creo que no porque yo creo que no hace falta acelerar lo vale y una pues tres éxitos de islex en el vídeo de jovan y alber no ha gustado a natal y no lo ha gustado a través le ha gustado aquí se le gusta ya caí de él ha gustado promocionamos el vídeo de giovanni con el hashtag y ahora vamos a publicar el vídeo de ello de él de creña pero que vídeo de que sea bueno no recorre 3810 cosas hace 25 o 100 interés 62 siendo el cuarto triple de este juego no está mal vale y bueno pues ya está yo creo que lo que es que ahora mismo está haciendo nada no lo vas a poner a grabar a mis personas a mis colaboradores ahora mismo para tipo que también estoy agrava está ahora mismo lo grabando te queda para tiempo por el vídeo vale pero que de tiempo a subir el vídeo va tipo por favor de tiempo por favor de tiempo vale yo creo no sé dónde va va tipo para mismo es que no sé dónde va a editarlo ya vale o no a ver la tipo en este caso donde lo vas a pulgar a editarlo porque es que te va a dar tiempo o no si te va a tiempo o no yo creo que va tipo está haciendo yo creo que el tonto porque yo creo que sí me está mareando a mi batipo un poco y espero que yo le sea bueno pues no recorre bueno de tres leyes y dos dislikes en el vídeo de glenn arriba le ha gustado a cámara y le ha gustado nunca no le ha gustado a caricia le ha gustado y al ver no le ha gustado que os ganamos el vídeo del link con el hashtag que iba muy bien aumento vale así que vamos a hacer allá el episodio vale es para ti vamos a ver si para tipo ya está editando así mira ya se le ve ya está ya está editando me parece bien yo me parece bien para tipo muy bien para tipo muy bien muy bien para tipo muy bien y vamos a ver espero que el vídeo va tipo sea bueno por favor sea bueno espérate este tarda mucho en editarlo claro obviamente para que le dé tiempo pues vamos a publicar el vídeo de batipo y espero que el vídeo de batipo sea bueno no recorre 3.332 cosas 50 con 73 y 375 siempre de este juego no está mal lo publicamos y vamos a ver espero que a 26 horas le va a dar tiempo a batipo a batipo de espero que de tiempo a batipo de subir el vídeo ya 22 de vídeo ya así que cuando subamos ya o se sube el vídeo veamos los mejores comentarios vemos vemos qué tal el qué tal ha sido el vídeo vale y vamos a ahora mismo por eso sí que voy a hacer ahora pero yo creo que no ha sido que de 17 horas no sé si le va a dar tiempo si no le da tiempo yo creo que la propuesta se va a ir al garete en nada se va a ir al garete si no le di si no se sube rapidito vale 13 horas vale vamos a esperar a que se suba el gameplay el vídeo vale vamos a esperar a que se suba el vídeo de giovanni de batipo vale 9 horas no sé si le va a dar tiempo no sé si le va a dar con los dedos que de tiempo vamos a hacer así que le de tiempo que de tiempo que de tiempo vale le da tiempo creo que da tiempo vale 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 vámonos si lo hemos conseguido lo hemos conseguido menos mal 36 y dos leyes en el vídeo de batipo al freno ha gustado a leónida le ha gustado haber no me ha gustado al robo no la gusta ya damos le ha gustado producionamos se lleva tipo core ojo tengo ref link tenemos del ref link chavales pues vamos a apreciar el vídeo con el ref link y madre mía muestra le vas a empezar ya el episodio 105 estado muy bien chavales y bueno ha estado muy bien mira vamos a producir el primer vídeo con el ref link adiós con el hashtag y adiós con adiós el hashtag así que vamos a empezar ya amigos si os ha gustado el episodio 105 dar like suscribiros para más en el episodio adiós sí